Por fin, después de unos cuantos años, estamos aquí en la dichosa palabra frente a un público que podemos ver en vivo, porque estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro del Politécnico Nacional, que también está completamente en vivo, con gente moviéndose en tercera dimensión, con espesor no solamente ancho y largo, no solamente zoom, vis, sino en vivo. Aquí, ¿puedo yo ilustrar esto, esta experiencia, con un breve poema de corresponsabilidad amorosa? Que dice, quisiera estar a dos pasos de ti, y que uno fuera mío y el otro fuera tuyo. ¡Bienvenidos! Es una pena que justo en este momento se haya ido a la cortinilla porque hubieran escuchado los aplausos del público para comprobar que sí estamos en vivo, pero bueno, ahora lo verán, más adelante. O hagan la ola, si quieren. Ya saben que yo este año estoy haciendo un recorrido por el abecedario y me hubiera encantado elegir alguna de las letras incluidas en IPN, pero resulta que ya hice la I, la P y la N, así que voy a empezar con la Q, porque aquí hubo. La Q, que en realidad era un jeroglífico egipcio que representaba la cabeza de un mono, era una O, o sea, un circulito con, digamos que el palito era para abajo, no era lateral, como lo hacemos ahora. Siempre ha sido una letra muy polémica, muy poco querida, muy desterrada, ha habido mucha gente que lo ha querido quitar del abecedario porque se confundía mucho con la K, con la C, porque tenía ahí un sonido que se podía hacer con otras letras, porque siempre necesitó una muletilla, siempre necesitó una U, pero más que muletilla yo creo que es que se llama muy bien. Y entonces tenemos las quesadillas y la quinoa, pero también tenemos ni más ni menos que apellidos como Quijote, como Quijano, como Quiroga, como Quiñones, como Quijas, como Quevedo, y para los amantes del fútbol, este año vamos a pronunciar mucho Catar. Así que, queridos, querencias, bienvenidos a la dichosa palabra y a esta Q que siempre les dice qué tal están. Buenas noches, yo soy Laura García. Bueno, pues para seguir con la Q, aquí vamos a seguir moviendo la Quijada. Y alguna vez me han invitado, he tenido el gusto que me inviten aquí al Poli a hablar de estética y de filosofía del arte y un poco para desengañar a los que crean que este centro de estudios está solamente especializado en cuestiones técnicas, estamos en la Feria del Libro y honrando a Italia, que siempre la asociamos también con la belleza, con la belleza. Por ello, elegí esta cita. La vida es esencialmente musical. Para el filósofo músico, la belleza es más convincente que la verdad, que la verdad empírica que nos proporciona nuestros sentidos. El movimiento es más esencial para las estructuras y los patrones de la vida que las formas estáticas. La canción es más expresiva que el silogismo y conmoverse por la presencia de una cosa es más importante que comprenderla racional y lógicamente. Estas palabras fueron escritas por el señor Platón en el Timeo hace más de dos mil trescientos años. Soy Germán Ortega Chávez, muy contento de estar aquí con ustedes. Muy buenas noches. Existen muchas maneras de comenzar un libro y a lo largo de 20 años, aquí en La Dichosa Palabra, hemos citado algunas muy célebres maneras de hacerlo. Por ejemplo, hemos citado las primeras líneas de Cien Años de Soledad, de Ana Karenina, de Historia de Dos Ciudades, de la Metamorfosis, del Quijote, de Pedro Páramo, etcétera, etcétera. Pero creo que nunca hemos citado unas primeras líneas tan intimidantes, creo que este es el adjetivo correcto, tan intimidantes, como las del físico David L. Goodstein en su libro Estados de la Materia. El primer capítulo de este libro lleva por título Mecánica Estadística, y comienza así. Ludwig Boltzmann, que pasó gran parte de su vida estudiando mecánica estadística, murió en 1906 por su propia mano. Paul Ehrenfest continuó con su trabajo y también se suicidó en 1933. Ahora es nuestro turno de estudiar mecánica estadística. Bueno, si he citado estas líneas es porque una de las muchas explicaciones que hay para nuestra presencia esta noche aquí en este auditorio es la de que nosotros nunca hemos estudiado mecánica estadística. Pues bien, soy Pablo Boullosa, es un enorme gusto estar en esta noble y provechosa institución, el Instituto Politécnico Nacional, a la cual desde hace varios años también me siento muy cercano. Muy buenas noches y bienvenidos. Gracias. Bueno, desde hace unas horas en redes salió nuestra dichosa pregunta, que realmente está bastante intrigante. Yo confieso aquí entre nos que yo no me la sé. ¿Qué tipo de depresión o cavidad tienen en común tales de Mileto, Hipatia, Tácito, Gutenberg, Magallanes, Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, Humboldt, Nikola Tesla, Julio Verne, Alfred Nobel y Luis Enrique Erro? Yo creo que aquí sí va a haber quien se la sepa, pero no es para el público, sino para los que están en casa. Para los de sus casas, ¿no? Sí, para los que estén en las redes. Sí, está bien, sí. Ahora, para que vean que sí estamos en vivo, les comunico que mañana es cumpleaños de Laura. ¡Felicidades, Laura! ¡Felicidades, Laura! Gracias. La otra vez, Pablo sacó un periódico para que vieran que estábamos en vivo. Pero ellos, ¿cómo van a saber que si mañana es mi cumpleaños? ¿Cómo van a saber que si mañana es mi cumpleaños? Yo te puedo mentir. Ah, por la fecha. No, es lógico. Siempre esas cosas se saben por la fecha. Las personas que nos están haciendo el favor de acompañarnos aquí nos han puesto en tarjetas algunas preguntas. Hemos escogido las que sí no sabemos y hemos echado las que no. Exacto. Y quería ver quién tiene alguna. ¿Tú, Germán? Sí, yo tengo, a ver, para arrancar. Ahora nos pregunta Toribio Sánchez Ortuño. ¿Por dónde andas, Toribio? Allá está Toribio, mire. Ah, Toribio. Muy bien, Toribio. Nos pregunta Toribio que qué era la hecatombe, que qué era la hecatombe. Bueno, la palabra hecatombe, por cierto, ahora es una palabra que sigue muy actual y sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles en el mundo, como ahora lo están, debido a tantos factores que todos conocemos, pues se dice que la gente teme una hecatombe, un poco para referirse a algo catastrófico, algo terrible. Esta palabra es una palabra de origen griego, heca quiere decir cien, heca-bouos, que quiere decir buey y pues quería decir el sacrificio de cien bueyes. Muchos historiadores pensaron que a lo mejor esto de un hecatombe era algo que estaba muy difícil que sucediera en la Antigua Grecia, sin embargo, el gran historiador Pausanias, un escritor fabuloso que escribió un libro sobre que viajó en Grecia en el siglo II de nuestra era, ya en la época del Imperio Romano, y él nos cuenta que él contempló una hecatombe, un hecatombe dedicada precisamente a la diosa Artemisa, o sea que en efecto de repente pusí, tenían dinero y recursos para matar cien bueyes, para sacrificar cien bueyes. Sin embargo, los mismos griegos desde la misma odisea nos contaban y hablaban de hecatombes cuando no mataban cien bueyes, o sea, simplemente para decir que era un gran sacrificio, o sea, para subrayar un sacrificio de grandes dimensiones, o muy importante, en la odisea se habla de un hecatombe y realmente ahí nos especifican que mataron a doce bueyes, o sea, no mataron a más animales, a veces se mencionan hecatombes de cuatro bueyes, a veces de diez, de doce bueyes, o sea que la palabra pues empezó a utilizar simplemente en un sentido de darle mucha importancia a ese tipo de sacrificio. Siempre bueyes con B, nunca con G. Sí, bueno, la palabra ya se ha deslizado con G también, pero estos eran animales inteligentes, eran animales inteligentes. O sea que recuerden ustedes que siempre en los sacrificios religiosos, en todas las culturas, los sacrificios religiosos cuando eran cruentos, quiere decir que mataban a un ser vivo, cuando eran cruentos siempre eran animales domésticos, en el caso de que fueran animales, por supuesto que había sacrificios y sabemos que en casi todas las culturas antiguas había sacrificios en tiempos remotos humanos, los mismos griegos tuvieron sacrificios humanos en la antigüedad, incluso viene referido en las mismas leyendas y historias griegas, pues que Agamenón tuvo que sacrificar o se vio obligado a sacrificar a su hija y por supuesto en la Biblia aparece pues que a Abraham no se le hizo tan raro sacrificar a su hijo Isaac o a su hijo Ismael, dependiendo de la tradición. O sea que los sacrificios humanos existían, pero los sacrificios cuando eran de animales eran sacrificios de animales domésticos y por supuesto la palabra sacrificio quiere decir convertir algo en sagrado, quiere decir que si tú tienes algo que pertenece a la naturaleza y que ya es mágico y misterioso y encantado en sí mismo, no es tan sacrificio como si ya lo domesticás, todo es un producto que puedes utilizar como los sacrificios también de frutas o de verduras, de hecho ofrecer, todavía nosotros seguimos ofreciendo sacrificios y en muchas de nuestras iglesias la gente llega y pone Coca-Cola en chapas o pone frutos o ahora que viene el Día de Muertos pues la gente pone frutos, pone comida en el altar de los muertos y eso es un sacrificio. Yo cada vez que sacrifico una cebolla de verdad me dan ganas de llorar. No, porque el chiste es que no lo aproveches, el chiste es que no lo aproveches, que tiene que ver con una libertad, o sea quiere decir con escapar de la necesidad, el sacrificio quiere decir escapas de la necesidad, entonces había muchos tipos de sacrificio y por supuesto los griegos los ofrendaban a la tierra, a los dioses del cielo. Voy a la dichosa. Vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy. Ahí le va la dichosa definición. Nombre que se da a distintos tipos de ilustraciones que pueden llevar los libros, por ejemplo, como adorno al principio o al final de sus capítulos. La palabra que buscamos se relaciona con la planta que da uvas. Tenemos, Laura. Tenemos un librazo, tenemos de páginas de espuma y colofón, este libro de Socorro Venegas, que la verdad es que cada vez escribe cosas más profundas y llegadoras, con ilustraciones de Gabriel Pacheco, Ceniza Roja, un libro que además tiene una manufactura muy bonita, es un libro muy bien hecho, con unas tintas y unas ilustraciones maravillosas. Habla sobre el duelo, sobre cómo uno recorre esos días saciagos y cómo uno abraza o se lleva bien o mal, dependiendo del día, con esos días de tristeza y de recuerdo. Tenemos también ejemplares de la breve historia del mundo de Ernst Gombrich, que es una cortesía de Grupo Editorial Planeta. Muy recomendable. Y bueno, para ustedes tenemos esta novela que ganó muchísimos premios, se considera una de las 100 mejores novelas de ciencia ficción que se han escrito, más que humano, del gran Theodore Sturgeon, del Fondo de Cultura Económica para ustedes. Fabuloso libro. Y bueno, como estamos aquí, en esta Feria Internacional del Libro del Politécnico, vamos a hacer unas preguntas para nuestro público, que está aquí presente, quien se la sepa alce la mano, por ahí están miles de asistentes con miles de micrófonos y entonces la contestan. ¿En qué día del año tenemos libros para regalarles? Si contestan mal, pues les regalamos una página o una cosa así. ¿En qué día del año se publicó en el diario oficial el decreto por el que se ordena la creación del Instituto Politécnico Nacional? ¿En qué día del año? ¿En qué día del año? Ahí hay una mano. Ahí hay una mano, ahí arriba. ¿Sí? Bueno. Tienen que esperar a que llegue un micrófono porque si no, no lo vamos a ver quién decide. ¿Quién está? Ahí. Es que no veo. Ahí tienen uno en esta cámara. Arriba, arriba, arriba. Arriba hay alguien ya con un micrófono. ¿En octubre? No. Día, día. Día, día, día. Pero no en octubre. Día. Tiene que ser el día. Allá al centro hay una persona levantando la mano, si fueran tan amables de pasarle el micrófono. ¿Es el primero de enero? Muy bien. Tu nombre, por favor. A ver si pueden decir su nombre. ¿Cómo tu nombre llamas? Daniel Morales. Daniel Morales. Daniel Morales. Muchas gracias. Va otra. ¿Qué presidente firmó este decreto, el del primero de enero? A Daniel ya no se lo pasen. Daniel se va a llevar el paquete completo. Sí. Ustedes decidan a quién le llega el micrófono. Digo la respuesta. Lázaro Cárdenas. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, caballero? Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Su nombre de usted. Víctor Pacheco. Gracias, Víctor. Le agradecemos. Gracias, Víctor. Nosotros nos tenemos que ir a un corte. Ustedes se pueden quedar los que están aquí, los demás pueden. Pues hayan sus casos cada quien. Gracias. La Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional surge en 1982. Y su propósito es acercar al gusto por la lectura a nuestra comunidad, así como a la sociedad en general, y a las diferentes formas de expresión del arte y la cultura que se muestran también en nuestra feria. Y además de toda la oferta de literatura que encontrarán en la Feria Internacional del Libro del IPN 2022, encontrarán actividades culturales y artísticas, tanto en el Centro Cultural como en los diferentes pabellones que tiene esta feria. Pueden encontrar a la Orquesta Sinfónica, cine, teatro, danza y, por supuesto, literatura. También contamos con una oferta para el público infantil a cargo de 11 niños. Pueden encontrar música, exposiciones, tenemos el cine en nuestra sala indien y, por supuesto, en la pantalla monumental. Todo esto aquí en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, que está disponible para ustedes de 10 de la mañana a 7 de la noche. Para nosotros como institución es importante realizar esta feria, derivado de que a través de este evento podemos promocionar la lectura. Podemos crear un gusto para toda la comunidad politécnica, así como también el público en general. Y, por supuesto, aprovechamos también para felicitar a la dicha palabra por estos 20 años trabajando al aire, contribuyendo a la cultura, por supuesto, y desde la Dirección de Difusión Cultural les mandamos una gran felicitación. ¡Felices 20 años! ¡Felices 20 años! Pues muchísimas gracias a todo el equipo del IPN que hizo posible que estuviéramos aquí. Según ya hemos venido ya varias veces, hacía mucho que no veníamos, como decíamos al principio, pero es un placer siempre volver y siempre ver las caritas de toda la gente que está aquí y ver, sobre todo, los stands llenos de libros y las actividades que tienen. Bien, vengan, vengan todavía, a este programa todavía tienen como 40 minutos para asistir y a la feria, por supuesto, todavía todo el fin de semana. Aquí seguimos con más preguntas que nos hizo el favor el público aquí presente de mandarnos. ¿Pablo? Sí, sí, yo tengo una de Julio César Ramírez. ¿Dónde estás, Julio César? Aquí sentadito. Bueno, la pregunta tiene su grado de dificultad. Dice, nos pide que hablemos sobre el debate entre John Locke y Leibniz sobre el entendimiento humano y las ideas innatas. Venga, pues. En primer lugar, yo tengo una debilidad, debo confesar, por John Locke, o John Locke, como deba pronunciarse, pero no por este asunto de las ideas innatas, sino porque John Locke es considerado el padre del liberalismo, fue un filósofo que nació a fines del siglo XVII, ya murió a principios del XVIII, no recuerdo muy bien las fechas, pero Locke fue el primer filósofo importante, moderno, en hablar de tres cosas muy importantes para el liberalismo, en el que de una u otra manera la mayoría de las sociedades contemporáneas vivimos. Fue el primero en señalar, primero que nada, la importancia de tener gobiernos limitados, de que los gobiernos no tuvieran un poder absoluto sobre sus súbditos o sus ciudadanos, ni un poder demasiado grande, fue el primero en recalcar y en poner un énfasis muy importante en la época moderna, en hablar acerca de los derechos naturales, la idea de que todas las personas por el mero hecho de nacer tenemos una serie de derechos, que hoy conocemos como los derechos individuales o garantías individuales. Y por último, y también de manera muy importante, y creo que él fue un buen ejemplo de esto, fue él también habló de la importancia, vamos a ponerlo así, de actualizar nuestras creencias, nuestras ideas, nuestras opiniones, en función de la evidencia y de la experiencia. Esta, digamos, esta flexibilidad para aprender y no considerar que tenemos ideas completamente fijas y que nunca vamos a cambiar de esta idea porque creemos tan ciegamente en ella que es imposible cambiarla, es otro aspecto importante que hace de Locke para muchos el padre del liberalismo. Quizá su énfasis en los derechos naturales le llevó también a, en su famosísimo ensayo sobre el entendimiento humano que se consigue en Editorial Porrúa, en forma bastante económica o en otras muchas editoriales, es un clásico, fue esto quizá lo que le llevó a poner mucho énfasis en la idea de las ideas innatas o en lo que él en algunas páginas de ese libro llama la idea de que la mente es como una hoja en blanco o una tabula rasa, esta es la idea de que cuando nacemos en el cerebro del niño o de la niña o del mono o de lo que nos haya nacido, no hay absolutamente nada y que todo lo va a aprender el cerebro de la experiencia, de lo que absorba con sus sentidos, etcétera. Es una metáfora muy bonita, la tabula era digamos el cuaderno que usaban en la antigüedad clásica, era una tablilla de cera donde se podía escribir y se dice tabula rasa porque las ceras para borrarla y volver a escribir otra página o tener otra hoja en blanco pues se calentaba la cera, se le pasaba un cepillito y quedaba otra vez la tabula rasa completamente en blanco donde se escribe. Entonces, cuando Locke y otros filósofos hablan de esta idea, lo que creen es que la experiencia es lo que escribe sobre esa tabla rasa que es la mente humana. Es una idea que está ya en Aristóteles, Aristóteles en su tratado sobre el alma ya usa precisamente esta metáfora de la tabla rasa o de la tabula rasa y que otros filósofos han sostenido. Locke, bueno, se aferró mucho a esta idea, yo creo que era un debate filosófico importante en su época. En cuanto exactamente a lo que dijo al debate con Leibniz, hay una frase de mi maestro Eduardo Casar, que creo que a lo mejor es de uno de sus maestros, que resume el debate y después yo quiero decir todavía algo más sobre el asunto. Pero, ¿cuál era esa frase? Bueno, la frase se la oí a Jaime Labastida en una clase de teoría del conocimiento hace 50 años. O sea que sí se me grabó. Decía, dice, bueno, Locke plantea que nada hay en el entendimiento que no haya pasado primero por los sentidos. Y Leibniz contesta, bueno, sí, excepto el entendimiento mismo. Es decir, la propia estructura de la tabla o… tú explica ya lo que sea. Tú sigue. No, bueno, es una gran frase. Ahorita la comentaba Eduardo en el camerino y yo no la conocía, me parece muy importante. Lo que ocurre con estos debates filosóficos, como con tantos otros debates filosóficos, es que la filosofía una y otra vez es la matriz de la que salen disciplinas o temas que después se especializan y ya no son filosofía. Digamos, hasta la astronomía comenzó como una parte de la filosofía, la biología, muchas disciplinas científicas. La física empezó como parte de la filosofía y ya no son filosofía, ya son temas de los físicos, de los astrónomos y de los científicos en general, o de la historia o de otras cosas. Y es el caso sobre este mismo debate. En realidad ya no es un debate, no debería ser hoy un debate filosófico, es un debate científico. Esto se puede probar. Hay un libro, uno de los libros que yo repito muchas veces que ha sido de los libros que más han actualizado mis ideas, para usar el término de lo que más han cambiado mi manera de pensar, que es el libro que se llama precisamente La Tabla Raza o The Black Slate, de Steven Pinker, un hombre que se ha dedicado a toda la vida estudiar la relación entre la mente humana y el lenguaje. Es un libro interesantísimo, que yo recomiendo muchísimas, muchísimo, muchísimo, y que él, por ejemplo, lo que dice es que es muy claro que hay algunas cosas que pues obviamente la experiencia escribe en la mente humana. Para ciertas cosas nuestra mente es una tabla rasa, para muchas otras no es una tabla rasa. Y un ejemplo clarísimo de eso es que los seres humanos aprendemos a hablar de manera natural, es decir, nuestra capacidad para aprender idiomas o lenguaje y comunicarnos con los demás, eso ya está en nosotros. Así surgió, por ejemplo, el lenguaje de los sordomudos, el lenguaje se aprende de tus pares, el lenguaje de señas de los sordomudos nació porque juntaban a los sordomudos en grupos y ellos mismos desarrollaron su lenguaje. Es una prueba contundente de que la mente humana no viene en blanco. Tenemos muchísimos instintos, muchísimas capacidades para, digamos, naturalmente, no somos una tabla rasa, ya nos tenemos que ir, así que hasta ahí el tema. Buena pregunta y gracias por ella, Julio César. Pues aquí no tenemos la mente en blanco y por eso les queremos regalar muchos libros, así que es momento de que en casa presten atención porque ahí les va la dichosa definición para llevarse los libros que estamos presentando esta noche en la mesa. No para los de aquí, que ahora vamos con ustedes, pero sí para los de casa, preguntamos qué tipo de depresión o cavidad tienen en común tales de Mileto, Hipatia, Tácito, Gutenberg, Magallanes, Leonardo da Vinci, Verne, Alfred Nobel y Luis Enrique Erro. Ese once titular tiene… Sí, pero esa es la dichosa pregunta, pero la dichosa definición es la de… La otra, ah, pues me lo pusieron aquí más, mira qué bonito. Nombre que se da a distintos tipos de ilustraciones que pueden llevar los libros, por ejemplo, como adorno al principio o al final de sus capítulos. La palabra que buscamos se relaciona con la planta que da uvas. Tenemos… Tenemos para ustedes ejemplares de este libro, que a mí en lo personal no me gusta nada, de un autor llamado Michel Foucault, que se dedicó toda la vida a querer convencernos de que la escuela es una cárcel y que los psiquiátricos son peores que el infierno, y que no obstante admiró muchísimo a la Ayatollah Jomeini y al régimen de Irán. No sé qué piensen las mujeres de Irán hoy acerca de lo que decía Michel Foucault en la microfísica del poder, cortesía del siglo XXI. No volvió a hacer esto. Qué mal regalo era. Me siento mal por haberlo dicho. Y para ustedes tenemos este libro fabuloso, Apolino y Dionisiaco, de Giorgio Colli, este gran filósofo italiano, especialista en Federico Nietzsche y en la antigüedad griega, en los orígenes de la filosofía griega, es un obsequio de sexto piso para ustedes. Y tenemos también de Francisco Tario, un escritor mexicano que tiene que leerse mucho más, Tapioca Inn, Mansión para Fantasmas, de Lectorum. A ver si ahora lo hago bien, porque ahora sí tenemos libros para ustedes que están aquí y tenemos esta maravilla. Un saludo a Pepe Gordon, Gato Encerrado, un libro pop-up. ¿Pop-up es esto? ¡Ay! Se abre. ¡Tarán! Tony, ¿tiene cubo encerrado o no más gato? ¿Tiene cubo encerrado? ¡Pop-up! ¡Wow! Este, de sexto piso y Leyendas de Ayer, Hoy y Siempre, de Margarita Jiménez Arreola. Estos son del Fondo Editorial del IPN y tenemos dos preguntas para las dos personas que levanten la mano en este momento. El primero fue, una persona, fue panadero, campeón estudiantil de lucha libre, contador público, astrónomo, educador, diputado y fundador de instituciones. Escribió una novela dedicada a la memoria de Emiliano Zapata. ¿De quién se trata? A ver quién se la sabe para llevarse el libro. Bueno, Eduardo, si no tiene otra pista. Tú tenías una pista. Tú tenías otra pista. Ah, bueno. Luchador, astrónomo. El nombre que buscamos es este… es un científico al que le pusieron nombre de planetario. Ahora sí, ¿verdad? Y ahora sí, los micrófonos que vuelen a quien tengan que volar. ¿Quién va a contestar? A ver, alguien, allá, aquí hay alguien. Digan su nombre primero de ustedes mismos, por favor. Sí, su nombre de ustedes. Soy Aida y la respuesta es Luis Enrique Herro. Muy bien. Y seguimos con Luis Enrique Herro, parece que recuerdo esta noche. Menciona la ciudad de Puebla donde Luis Enrique Herro fundó un observatorio astronómico. Ahí hay una mano rapidísima y veloz. ¿Cómo te llamas? Tu nombre. Carlos. Carlos, ¿quién es? Tonen Sintla. Santa María es Tonen Sintla. Madrísima. Gracias, un aplauso para ti. Te vas a llevar las leyendas de ayer, hoy y siempre, pero también entre el cuento y la poesía, 2017-2018. Te lo vas a pasar pipa, que lo sepas. Y yo antes de irnos a un corte, quería saludar a la gente del Museo Iconográfico del Quijote, porque empecé hablando hoy del Quijote y porque prometí mandarles un saludo desde aquí hoy. Así que, viva el Cervantino, que se lo estén pasando muy bien y si van a Guanajuato, visiten el Museo Iconográfico del Quijote. Nosotros nos vamos a un corte, volvemos enseguida. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Continuamos aquí, encantados de estar en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, en vivo, con muchos amigos. Muchas gracias a Ana Lilia y a todas las personas que hicieron posible que estuviéramos aquí hoy, esta noche. Voy a cometer una falta de cortesía imperdonable, de modo, pido una disculpa. Mañana vamos a Laura García y yo vamos a presentar el libro de Cecilia Rébora y un tal Pablo Boullosa en la competencia, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, a las 11 de la mañana. Bueno, ya estuvieron hoy aquí, mañana pueden darse una vuelta, volver aquí en la tarde. Vayan al foro 2 del Zócalo para jugar. Para jugar, vamos a jugar a las adivinanzas, pero hasta ahí mi falta de tacto, ya no quiero ir más lejos. Bueno, vamos a continuar con preguntas del culto público que nos acompaña aquí, en vivo, en el Auditorio Jaime Torres Bodette. Yo tengo una de Julio Márquez. ¿Dónde está Julio Márquez? Ahí estás, Julio Márquez. ¿Dónde estás? Ahí. Pregunta que cuál es la diferencia entre orquesta sinfónica y orquesta filarmónica. Creo que antes estaban hablando en una de las cápsulas de la orquesta, pues ya no sé cuál mencionar. Aquí es sinfónica. Sinfónica. Fíjate que en el diccionario las dan casi casi como sinónimas. Antiguamente, y puede que en su concepción, originariamente fueran diferentes porque básicamente era que la sinfónica estaba pagada por el Estado y la filarmónica por una asociación filantrópica, es decir, por amantes de la música que organizaban actividades y diferentes cosas relacionadas con la música, no necesariamente tan profesionales quizás, pero hoy en día básicamente se utilizan como sinónimas. Es una orquesta, pues tiene que ver con un foro, un espacio dentro de un escenario donde originalmente, si ven en el diccionario, están dispuestas al revés las acepciones. Aparece la primera como la más reciente, luego la otra y la última aparece, la que provocó este término, que es que en la antigua Roma y en la antigua Grecia destinaban un espacio para los coros y las danzas donde actuaban prácticamente los coros. Luego fue el espacio donde en un teatro se situó la orquesta, que suele ser un poquito más rebajado, si han ido alguna vez a un teatro, pues sí, básicamente ahora todos tienen una parte más relajada y hoy en día es ese grupo de músicos que conjuntamente tocan unas obras musicales bajo la batuta de un director musical. La idea de que sea una orquesta es que tengan un número determinado, yo no sé si eso sigue siendo ahora mismo algo también estipulado, pero antes era un número entre 80 y 100 músicos los que conformaban estas orquestas. Y la sinfónica, sinfonía viene de sin y fone, que es sin junto a la vez con y fone, que es voz. Entonces, bueno, pues algo que une las voces y que suenan todas a la vez, pues evidentemente tiene que ver con algo sinfónico, algo musical, algo acorde. Si alguna vez hemos hablado ya aquí del verbo acordar y de algo que está acorde, que es algo que va hacia el corazón, cor, que está en la raíz, es corazón, cordis en latín, y entonces acorde es algo que va hacia el corazón y cuando alguien pone los corazones al mismo ritmo, pues están de acuerdo, hacen un acorde y se oyen las voces con la misma sintonía, de ahí vienen también todas estas palabras, mientras que filarmónica, pues viene de filos, de amar, de querer, de ser afina, como en cinéfilo, como en bibliófilo, y en armos, que es tal cual algo que suena bello o armónico, armónica viene de ahí, por ejemplo, aunque haya perdido su H inicial en latín. Entonces, la filarmónica y la sinfónica, en realidad ahora, según yo, incluso en el diccionario, aparecen, filarmónico aparece como amante, algo que es apasionado de la música, también se hace sinónima a la filarmónica de la armónica, justamente del instrumento, y luego como conjunto, pues una filarmónica es todo este conjunto de músicos que aman la música. Entonces, bueno, sea que van acordes y que unen las voces, o sea que aman la música, en realidad viene a ser lo mismo y es un conjunto de músicos, normalmente en las orquestas suele ser música clásica, música considerada un poco de culto, más elevada, que son… Ahorita, para lo que decías nada más, un uso ahorita, por lo que se me ocurrió, por lo que dices, un uso que sigue distinguiendo los dos términos es que no se dice música filarmónica, se dice música sinfónica, o sea, cuando dices música sinfónica, incluye una orquesta grande, en cambio no dices mucho música filarmónica. Ahí, pero en orquestas sí se utilizan como sinónimos, o sea, dependiendo del adjetivo al que cualifiquen, pues… Claro, pero para calificar el tipo de música. Ahora, el término que a nosotros nos llegó desde el inglés se produjo a finales del siglo XIX en Londres, cuando justo se formó la primera orquesta filarmónica de Londres, entonces de ahí inventaron este nombre, que me imagino que porque si eran un conjunto de personas… Que amaban. Los amantes de la música. Sí, porque amar y querer no es igual. Yo estoy… No, entonces… Amar y querer no es igual. ¿Nos quieres cantar? Estoy leyendo las memorias de Arthur Rubinstein en El Pianista, y él dice, hablando del primer decenio del siglo XX, que la música no la pagaba el Estado, la pagaban… toda la vida musical giraba en torno a las orquestas y a los conciertos que organizaban los aristócratas, pagaban la filarmónica de Polonia, la filarmónica de Berlín, esas eran filarmónicas porque, como dices, no había intervenido todavía. Alguien que hacía una especie de mecenazgo. Sí. Ahora bien, luego está la orquesta popular, que también existe como término, porque supongo que hay muchos tipos de orquesta, pero la diferencia entre la popular y la sinfónica y la filarmónica, hasta ahora, que tampoco sé si esto sigue siendo muy vigente, es que estaban en espacios cerrados, y las populares suelen ser al aire libre, y el tipo de música que tocan, ¿no? Las populares evidentemente tocan más música de moda, más música popular, conocida como popular, y las filarmónicas y las sinfónicas era más dada a la música clásica. Yo no sé si esto sigue siendo real, porque yo he visto muchas orquestas que ya incluyen en su repertorio, no sé si para hacer un guiño con el público, seguramente, pues música también un poco adaptada a los tiempos, y de repente se echan ahí una banda sonora musical, alguna película. Bueno, el danzón de Márquez, por ejemplo, pero realmente no hay límites totalmente definidos nunca, o sea, Juan Gabriel canta en la Bellas Artes con la Sinfónica Nacional, no pasa nada, está bien. Está bien. Y la Sinfónica Nacional se fundó y se le puso sinfónica, porque la idea era que fuera una orquesta nacional. Claro, la fundó Carlos Chávez, que era mi otro pariente, ¿no? Mi tío, mi tío abuelo, sí. Sí, sí, sí. ¿Tanta? Bueno, si les parece bien, vamos a la dichosa palabra de esta noche para obsequiar libros al público que nos ve desde la comodidad de su casa y que se muere de envidia de no estar aquí en el Jaime Torres Bodet. Bueno, algunos, algunos estarán muy cómodos instalados allí. Nombre que se da a distintos tipos de ilustraciones que pueden llevar los libros, por ejemplo, como adorno al principio o al final de sus capítulos. La palabra que buscamos se relaciona con la planta que da uvas, y ya saben lo que dan las uvas también, ¿verdad? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Y tenemos para ustedes de Joachim B. Schmid, una cortesía editorial Océano, es de Gatopardo Ediciones, el libro, Kalman. Es una novela, una novela que ahora está muy de moda, el Nordic Noir, pero es una novela muy especial de Nordic Noir, ¿no? Para ustedes. Y tenemos también de Jorge Volpi, la novela Partes de Guerra, que es una novela con elementos testimoniales, publicada por Alfaguara. Buenísimo. Anu. De Editorial SM, perdón, Barco de Vapor, y de Nuria Gómez Benet. Orfo, este cachorro de monstruo, me encanta que le dediquen un libro a un cachorro de monstruo, porque uno siempre se imagina a los monstruos ya hechos y derechos. Bueno, pues, antes fueron pequeñitos y fueron aprendices de monstruos. Ilustraciones de Ricardo Pelaed, Goicochea y Orfo. Resulta que tiene un amigo, Pelu, que es imaginario, y entonces esta historia sobre, pues eso, los amigos que uno a veces necesita y que no están a la mano y se los inventa. Nuria Gómez Benet. Nuria, para quien tuvimos la fortuna de conocerla hace muchos años, es una gran creadora de programas de radio infantiles y tiene una carrera muy importante también, escribiendo poemas para niños. Un saludo con mucho cariño para Nuria Gómez Benet, con toda mi admiración, nuestra admiración. Bueno, tenemos más preguntas para el público que nos acompaña aquí en este auditorio. Para ellos tenemos más ejemplares de Gato Encerrado, Pepe Gordon. Tenemos también Baby HP, una edición muy bonita, Baby HP de Juan José Arreola, una carta de relación de Hernán Cortés y una antología entre el cuento y la poesía, compilada por Oscar Manuel Quesada, libros todos publicados por el IPN. Pregunta. Escribió varios libros de poemas y fue en dos ocasiones secretario de Educación Pública. En su segundo periodo fundó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito e impulsó la construcción de miles de escuelas del Museo Nacional de Antropología y de la unidad zacatenco del IPN. ¿De quién se trata? Está bien fácil. A ver, molestamos. A las de los micrófonos. Torres Bodet. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, cabrón? José Manuel Galindo. Muchas gracias, José Manuel. Muy bien respondido. Bueno, la siguiente es una pregunta que nos va a sacar del asunto del IPN y que tiene que ver con algo de nostalgia probablemente. A propósito de tecnología, ¿cuál era la marca ficticia de todo tipo de productos cuyo nombre está o estaba tomado de la palabra griega que significa el momento culminante o el punto más alto? Miren, si hay quien se la sepa. Hay personas rapidísimas. ¿Su nombre primero, caballero? Toribion. Otra vez Toribion. Acme. ¿Perdón? Acme. Muy bien, muy bien. No era… Gracias. Muy bien. Acme o Acme no era ningún acrónimo de American Companies Manufacture Everything ni ninguna otra cosa que hayan oído por ahí. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a la dichosa palabra en vivo desde el Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias. Le pedimos al doctor Enrique Fernández Fasnach, director del Instituto Politécnico Nacional, que nos acompañe para sostener una brevísima conversación. Doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? Gracias por invitarnos, primero que nada. Dos besos. Eso es muy bueno. Encantado. Mucho gusto. Gracias por invitarnos. Pues no tenemos silla, pero vamos a estar de pie si no le importa, doctor. Claro, claro. Platíquenos un poco qué importancia le da el Instituto Politécnico Nacional a la promoción de la lectura, porque es importante para esta comunidad. Claro. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Perdón que venga vestido así, pero vengo de una primera comunión. No sabía que ellos… No sabía que ellos… Ellos iban a venir. Que ellos no venían de la misma primera comunión. Seguimos aquí en vivo y a todo color desde la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional y tenemos más preguntas de nuestro público presente. Sí, bueno, yo tengo una que hace José Fierro. ¿Por dónde anda José Fierro? Ahí está, José Fierro. Ahí está, al centro. Muy bien. Pide que hablemos de Charles Bukowski. Anda. Ya los niños, ¿ya los sacaron? Sí, ya los sacaron. O sea, que hay violencia, sexo y desnudos. Bueno, vamos a hablar de Charles Bukowski. Lo que pasa es que Charles Bukowski es un escritor norteamericano que tiene una serie de textos, novelas, cuentos, poemas. En los poemas es menos fuerte y atrevido que como lo es en la narrativa. Subidito de tono. ¿Perdón? Subidito de tono. No es subidito de tono, es francamente a veces ginecológico. Es decir, ¿qué es esto? La cuestión del erotismo y el sexo en la literatura siempre ha estado. Desde el arcipreste de Ita, yo me acuerdo, esa que por cierto la musicalizó Paco Ibáñez, de Don Pitas Payas, que es un texto que tiene un carácter erótico que siempre tiene una determinada base sexual. Es decir, quien piense que el erotismo es solamente la sublimación del deseo y no tiene nada que ver con la sexualidad, pues está platónicamente de plano en otro lado. Es decir, siempre hay esas raíces. Aunque el tronco florezca volviéndose enredadera o crezca como un otro tipo de árbol, siempre hay esa base. Es muy difícil manejar la cuestión erótica en la literatura porque hay cierta autocensura y hay cuestiones que tienen que ver con todo el medio literario. Toda la novela de la revolución, que es una novela llena de unas torturas despiadadas, nunca dicen groserías. En la novela de la revolución, la clásica, escrita por escritores que fueron parte de la propia revolución, no hay groserías. En las actuales ya la hay. Entonces, siempre hay umbrales que tienen que ver con lo que se puede escribir o lo que no se puede escribir. En ese contexto. Decía Julio Cortázar que en español, al no haber una tradición tan fuerte como si la hay en inglés, de literatura que tenga carácter erótico o de sexualidad, siempre se tendía o por un lado al eufemismo, como cuando, no sé si hayan visto alguna novela de Corintellado, en los consultorios de dentistas hay unas y siempre toda la cuestión erótica es hecha con eufemismos. Vibró todo su ser, sintió una lluvia de estrellas, para hablar de otras cosas que no son lluvia de estrellas. Entonces, Bukowski es muy despiadadamente objetivo en eso. Más crudo. Es muy, muy crudo, porque también siempre está metido en la obra de Bukowski el alcohol. Eso hace que sea más cruda, al menos al día siguiente. A mí, por ejemplo, muchos han criticado las traducciones al español de la obra de Bukowski, que la mayoría está publicada por Anagrama, y a mí debo confesar que sí me gustan esas traducciones. Por ejemplo, la palabra gilipollas, que para quienes sean de España les puede sonar muy fuerte, y a nosotros nos suena más bien como a una pelea de gallos, Es una palabra con la cual, si yo veo de pronto que ya me tengo que ir. O sea, léanla, pero cada quien en su casa. Solitario. Vamos a un… Bueno, pues el tiempo es a premia, y tenemos que ir a nuestra dichosa palabra para aquellos que están en su casa del día de hoy. ¿Qué tipo de depresión o cavidad tienen en común tales de Mileto, Hipatia, Tácito, Gutenberg, Magallanes, Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, Humboldt, Nicola Tesla, Julio Verne, Alfred Nobel y Luis Enrique Erro? Todos les pusieron nombres a los cráteres de la luna de estos grandes señores. Nuestra dichosa palabra del día de hoy, nombre que se da a los distintos tipos de ilustraciones que pueden llevar los libros, por ejemplo, como adorno al principio o al final de sus capítulos. La palabra que buscamos se relaciona con la planta que da uvas, por supuesto, es viñeta. Hola, queremos agradecer profundamente a la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional y a la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Pues tenemos que darles las buenas noches a todos. Muchísimas gracias a los que asistieron aquí, muchísimas gracias a nuestro público y a todo el equipo de Canal 22 que hace posible estas transmisiones. Muchas gracias. Y Pablo, Laura, Eduardo, buenas noches a todos. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias.